En torno a los casos que se han suscitado en otros puntos de la República Mexicana por muertes causadas por intoxicación al fumigar el campo Ciudad Fernández previene estas situaciones y aunque no al 100% pero se controla a los fumigadores Buenos días, mira, si como tu lo pudiste ver, tus cámaras lo pudieron captar los riesgos a los que se someten los obreros, los agricultores si son un tanto elevados la verdad pese a que todos los químicos que ellos aplican tienen muy bien grabados las instrucciones como cuál es el material que se deben de... todos los materiales de protección, las medidas de protección que se deben de utilizar varias personas, varios agricultores no hacen caso omiso de esto hasta ahorita son, vamos a decir, mínimas los reportes que tenemos aquí del campo de Ciudad Fernández en torno a intoxicaciones que si las hay, pero son intoxicaciones mínimas y por parte de la administración, ustedes ya de todos sabido el programa este tan grande y tan sustentable como lo es el programa de Campo Limpio donde nosotros directamente con los propios agricultores les decimos que por higiene primero y también para bajar los riesgos les decimos cómo manejar todos los envases donde vienen los fertilizantes, los químicos, los insecticidas, los pesticidas y dónde los deben depositar, en qué forma y ya nosotros les damos el seguimiento hasta llevarlos a su punto de confinamiento que es en la Huasteca que es verdad y este programa sigue trabajando al 100% y este programa sigue trabajando al 100%